Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...siete. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...tres. 7303 es el Chontico Noche para hoy lunes 16 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana... ...en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.